Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Aquí estamos en medio de la última jornada del Campeonato Mexicano de Fútbol. Es cierto que tuvo altas y bajas, pero como nos han acostumbrado, o al menos yo, no sé mis compañeros, pero yo crecí viendo este tipo de fútbol. No conozco el fútbol, al menos en México, a temporada larga, en el que más puntos hace. Se habla que tiene más de 50 años este sistema de competencia. Es vertiginoso, es emocionante, es dramático. Tan es así que hoy, después de que termine el campeonato en su temporada regular, habrá 12 equipos, 12 con posibilidades de ser legítimamente campeones del fútbol mexicano. Por supuesto que hay un grupo ahí, bien selecto, con Pachuca y Tigres, que han mantenido la regularidad. Los demás, su principal sello ha sido eso, la irregularidad. Pasando por América, que de ser 18, hoy puede ir directo. Pasando por Cruz Azul, que parecía que era un equipo sólido como el cemento. Los problemas seguramente que hay alrededor de la empresa les tienen que tener de alguna manera en la incertidumbre. Hay equipos que buscarán dar alguna sorpresa. Puebla, que va a cerrar el campeonato. Chivas, que seguramente intentará colocarse y buscar un efecto carambola para avanzar de manera directa, cosa que se ve muy difícil. Puebla del Arcamón, finalmente vendieron mucho el arcamonismo. Y hoy ha quedado a deber en este torneo de clausura 2022. Está en marcha la última jornada del torneo regular del fútbol mexicano. Y a todos, creo yo, me atrevo a hablar por todos, nos agrada la manera de cómo se juega el campeonato mexicano de fútbol. ¿Habrá algunos que digan que no, que el romanticismo y que habrá que buscar el campeonato a puntos? Bueno, mientras tanto, disfrutemos la última jornada de este torneo de clausura 2022. Iniciamos Reacción en Cadena. Buenas noches, buenas noches, qué gusto saludarles. Es viernes, el señor Gilberto Alcalá de regreso después de su gira por esa extraordinaria geografía del país. ¿Viste ballenas, Alcalá? Miguel Ángel Castillo, qué gusto saludarlo. ¿Hay ballenas allá? Ahorita te voy a contestar, nomás te estoy saludando, hay que ser educados. Señor Abraham, o las jorobamos. No, sea grosero, sea grosero, carajo. No sea grosero, Abraham Guerrero. Les saludo con mucho gusto. Sí, sí vimos ballenas, vimos el arco, estuvimos en una playa de baranda que está extraordinaria. Ya estábamos platicando. Creo que le importa poco a la gente. No, claro que no. Tú eres un twister, un influencer que la gente te sigue. Viste lobos marinos. ¿Qué tal el discurso? ¿Cómo te fue en el curso? Extraordinariamente bien. La verdad que fue una charla plática más que curso, porque los cursos sí tienen que ser... Para llamarle curso hay que tener la conciencia bien hecha. O sea, una charla técnica, una charla práctica, una plática con experiencias y con cosas que hay... Sobre todo con llevar conclusiones, soluciones a los problemas que han surgido para ellos en el partido, en el fútbol amateur y todo ese tipo de jugadas raras, complicadas, donde reglamentariamente las vamos solventando. Perfecto, ¿no? Perfecto, ¿no? Ojalá un día nos invites a escucharte. No, hombre, el día que vayas va a cambiar tu forma de criticar a los árbitros, pedazo de chiquito. No, 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 necesitan estar en las entrañas, pero está bien, ustedes son periodistas, yo soy un amigo de ustedes, colaborador, ex árbitro y nada más. ¡Abrón! ¡Abrón! Este clásico joven que además tiene algo por pelear, ¿no? Bueno, obviamente además del orgullo y de este tipo de situaciones con las que vienen cargados estos juegos. Y es que dependiendo obviamente también de lo que pasa en un ratito con Puebla en Mazatlán y mañana, ¿no? En Mazatlán. En Mazatlán y Tigres, pues estarían peleando por ahí uno de los lugares directos para la liguilla. O sea, está muy sencillo, ¿no? O sea, igual en América Cruz Azul solo se juega el orgullo si Puebla y Atlas no pierden, ¿no? Se pueden combinar situaciones o ganan para que ya estén amarrados los cuatro lugares directos a la liguilla. Y ahí ya Cruz Azul y América estarían solo peleando por posición en la reclasificación, ¿no? ¿Les gusta este sistema o no? Ya en serio. A ver, yo lo voy a hablar porque a mí me tocó de las dos formas, ¿no? Como árbitro porque a mí me tocaron los torneos largos, luego me tocaron los torneos cortos y ahora como comentarista, como analista, como ex árbitro, yo doy mi punto de vista. A mí cuando fui árbitro me encantó porque las liguillas y todo ese tipo de cosas son partidos con mucho más intensidad. Esa emoción, esa presión que existe es totalmente diferente de 38 fechas, ¿no? Porque en Europa se juegan cuatro o cinco puestos para ir a la Champions, cuatro o cinco puestos para la Champions, bajan tres equipos. O sea, de los 20 que están ahí, 14, 15 están jugándose algo, ¿no? O sea, o el descenso o los puestos de calificación a las Copas Europeas. Aquí sería uno el campeón y nada más. No hay otro, no hay otro tema. Entonces, a mí en lo particular, como aficionado me gusta y como árbitro más, porque además económicamente nos iba muy bien porque la liguilla siempre aumentaba la paga. Entonces, y eso obviamente es motivante, aunque te rían, aunque se rían los dos, desgraciados. ¡No, no está bien! Pero era verdad, de verdad. O sea, son situaciones que motiva y además una liguilla siempre son partidos diferentes, ¿no? Ahora, aquí lo bueno que aclaraste, ¿no? Porque a mí me tocó de las dos maneras. Y después aclaraste bien porque torneos largos y torneos cortos, porque si no ya yo iba a pensar que te tocaron los campeonatos a puntos, ¿no? Antes del 70. ¿A puntos? Campeonatos largos a puntos. No, es que desde 1970 hubo liguilla, ¿no? ¿No fue el 70? Yo nací en el 63, pero ya no me acuerdo de esos torneos. O sea, me acuerdo del 70 cuando jugó la final, si no mal recuerdo, América Cruz Azul. Recuerden, si estoy mal, donde hubo dos grupos y jugaron los dos, primero los cuatro y algo así. Y después ya vinieron las liguillas, pero las liguillas a mí siempre me han gustado. La verdad, yo siempre he sido fanático o fan de las liguillas por todo lo que representa, sobre todo por lo pasional que genera una liguilla, ¿no? De acuerdo. Oye, nada más para hacer este ejercicio que normalmente siempre se hace. Si fuera a puntos, temporada larga, el fútbol mexicano ya estaría terminando la temporada. De los dos torneos. La jornada 34, el primer lugar sería Tigres con 60 puntos. Segundo lugar, América con 60 puntos. O sea, se estaría jugando el campeonato. Y ya después, ya que ha resagado Pachuca con 56, Atlas con 55. Y luego te vas a lo que decías, Gil. Último lugar, Juárez con 27 puntos. Querétaro con 29. Y Tijuana con 32. Ay, no más. Ya perdimos la señal de Gilberto. Pero bueno, ahí está. Digo, en el supuesto, esto habla de una regularidad de los dos equipos. Uno con Miguel Herrera toda la temporada ya. Y el otro con Santiago Solari. Y ahora con el Tan Ortiz, ¿no? O sea, a temporada larga son regulares. Pero, por ejemplo, Luis, en el caso de Pachuca, ¿no? Que hoy es el primer lugar, ¿no? Que nadie lo va a mover de esa zona. Con Almada, pues, no estaría, me parece que cerca, ¿no? De poder... No, 56. Ya hubiera... O sea, el campeonato sería o para América o para Tigres. Sería para cualquiera de los dos. Qué bonita camisa color Mamey hoy de Alcalá. Muy buena. Perdón, es que se me está flojando el internet. Y ya me subí un poquito ya. Me vine aquí más cerquita. No sé si hice mal o hice bien, pero una disculpa. No, se ve muy bien, Alcalá. Ahí está. Alcalá tiene guardados. Ahí justo atrás los secretos del fútbol mexicano. Abre un archivo y aquí está el bigotón sin mecha. Abre otro y el bigotón me chuta. Y abre... Oh, y aquí están los... Y de Chabelita Vargas aquí también está. Y aquí... Y aquí está, ¿no? Puedo abrirle y están los trofeos de... Ah, a ver. ¿En serio? Sí, sí. A ver, a ver. Ahí están los expedientes X del fútbol mexicano. A ver si se alcanzan a ver. ¡Vámonos! Ahí están algunos. Ahí están los... Los Itlalis, el Balón de Oro. ¿Sí viste? Sí. Oye, están conociendo mucho, desgraciados. Y por aquí están... No sé dónde están las... Aquí hay otros. Mira. Aquí hay un televisor. Aquí está un... Ahí está un silbato de oro. Ahí está el televisor de deportes. ¿Sí existen los silbatos de oro, Gil? Sí. Esos te los daba la propia comisión. Aquí está un chinelo. La comisión de árbitros. Sí, nos dieron cinco silbatos de oro. Aquí está. A ver si lo logran ver. A ver. No, mételo. Ese que es el silbato de oro. Ese es el silbato de oro, sí. De estos gané cinco. Al mejor árbitro. Sí. Y ahí abajo dice... No sé si alcancen a ver. No sé si se ve ahí. Pero sí. Gilberto Alcalá Pineda, alias... ¿Por qué le pusieron el rorro ahí en lugar de Gilberto Alcalá? No, que alias, no digas payasada. Mira. Y ese es el silbato de oro. Sí, mira. Mira. En las... Oye, ¿y también? En las 77... No, ¿cómo? 77, 90... 97, 98. Mi mal, un número también. O sea, perdóname aquí, no vi bien. Chingado, Abraham Guerrero. No sé si así. Oye. No, no, no. Mira, y aquí está... Ay, hijo de mi vida. Este... No se vaya a caer. A ver. Qué mala señora hoy tiene alcalde. Y es... Ay, mira. A ver, ándale. Muy bien, Gil. Muy bien. ¿Y ahí qué fue después de que ganó América la final a Tecos? No. Después de la boltereta. Allá atrás hay más silbatos de oro, mira. Ándale. Hay muchos que no han ganado nada en el arbitraje y se sienten. Uh. ¿No? Y tú miras, tienes conexión. Oye, pero es cierto que tú diste la vuelta olímpica con don Emilio ese día en el 2005, que te pasaba la copa y la champán. Bueno, le dicen. Dicen por ahí. ¿No? Dice, en mi pueblo, que cuenta la leyenda, pero la cuentan mal, mi queridísimo. Así no fue, así no fue, mi queridísimo Luis Castillo. No, creo que nada más fue lo único que me faltó. No seas pelado, lo que me haces decir. Pero bueno, ya, ya sobre este... Ah, no, ya se enojó, porque estamos... No, no, no. Me regañó Gil por no ver bien la fecha. No, no, pues estás diciendo en 1977, no seas desgraciado. En 97, 98. Vi mal, vi mal. Pero como en 77 tenía yo 10 años, 12 años. Bueno, vi mal. Oye, ya, ya está, ahora sí. Perdón. Oye, pero no abriste, en este closet sí está foto de don Emilio y abres y está el fichero. No, les podría enseñar las... Como 10, en aquella época se usaban las fotos, ¿no? Tengo 10, ¿cómo se llaman de esos? Cuando guardan fotos, álbumes de fotos ahí y podemos sacar fotos. Un día, un día vamos a hacer. Cuando nos dé permiso, yo gano, sacamos eso. No hay tanto, tanto y hacemos y les enseño fotos y fotos y fotos. Hay más de mil fotos. Mil fotos. Ya las hacemos. Oye, ¿y qué pasa con esas fotos? Digo, yo ahorita regresamos al tema central por esto. Las fotos que siempre se toman ustedes los árbitros con los capitanes, ¿esas se las venden los fotógrafos? Porque esas nunca salen de los periódicos, nunca han salido a los periódicos, ¿eh? Nunca. Salvo cuando... Sí, no, no. Antes sí salían. En algún momento salían, hace mucho el esto, el esto las acaban. Sobre todo cuando tenías un arbitraje así de regular para abajo. Estos son los desgraciados. Los güeyes. Sí. Ahora dice cuenta la leyenda, que no sé si ya es cierto, y habrán porque trabajó o trabaja desde hace muchos años en impreso, que los fotógrafos hacían eso porque era como para marcar el rollo, ¿no? O sea, las fotos de los dos equipos y las fotos de los árbitros, ¿no? Claro, claro. Sí, pero los dos equipos nos las vendieron. Y ya después se quedó como... Costumbre. Costumbre, ¿no? De los dos equipos. Y eso aunque... Digo, yo las he utilizado en algún momento, las he utilizado sobre todo en selección nacional, ¿no? Como para después quitar caritas y buscándolo de las listas, ¿no? Pero realmente se ocupan muy poco. Exactamente. Pues muy bien. Regresamos. Última jornada. ¿Algo ibas a comentar más, Abraham? No, nada más eso. No, nada más eso. Lo que decías, que tanto para llegar a este América contra Cruz Azul, y lo planteabas, ¿no? Que ya sabrán qué es lo que pasa, ¿no? Porque tanto Puebla como Atlas juegan antes que ellos, entonces bien ya podríamos llegar al Clásico Joven sin jugarse absolutamente nada, ¿no? Más que obviamente el orgullo, aunque también está lo de jugarse, Luis, para muchos otros equipos, la localía, ¿no? Claro. En el repechaje, me refiero, ¿no? Que es a un solo partido, que los primeros cuatro cierran en casa, entonces también está esa situación. Está ladrando el perrito. Y el otro tema, Pumas frente a Pachuca. ¿Qué va a hacer Pumas el domingo, al mediodía? Cuando tiene que enfrentar. Charles Saunders sí le reprogramaron el partido de este fin de semana de la MLS. Va a descansar Charles Saunders. Aquí tuvieron que haber hecho lo mismo con Pumas. O adelantado el partido. Más bien adelantado, porque ya en dónde lo metes, ¿no? O sea, ya, digo, imagínate, ya no hay tiempo para meter ese partido. Más bien lo tuvieron que haber adelantado. Pues quizá, híjole, que habrá sido. Es que también tenía la Conca Champions Pumas. Hubiera sido muy delicado. Pero bueno, hoy sí. ¿Qué más de los calendarios en el fútbol mexicano que no hay una... Han pasado los años y no hay una lógica, ¿no? O sea, mientras en MLS apoyamos a nuestro equipo, descansa esa jornada. Aquí no, al contrario, ¿no? Sí, claro, claro. Pero, digo, también tiene que ver con que la MLS está arrancando, con que su calendario todavía no está tan apretado, ¿no? Son dos cosas diferentes, Castillo. No, no, pero sí se pudo haber buscado, Gil. Sí se pudo haber buscado. Sí, sí, sí. Pumas le acaba de ganar hace dos semanas a Cruz Azul. O sea, el pase a la final. Y después de eso ya era la final entre semana y viene la semifinal. La semana antepasada hubo doble jornada. Y hace 15 días, cuando gana Pumas a Cruz Azul, la siguiente semana era doble jornada y la siguiente semana jugaba la final. O sea, y no lo vas a programar desde... Sí, sí, porque además... Hace ocho semanas, ¿quién va a llegar a la final? No sabía si iba a llegar a la final, ¿no? O sea, sí. Pero a ver, tomando el juego de León... Gil, Gil, ¿desde hace cuánto que un equipo mexicano llega a una final de CONCACAF? Siempre ha estado, ¿no? O sea, desde ese nuevo formato siempre ha estado... Pero hubieras tenido que mover los de los cuatro, ¿no? Pero porque cuando viene la CONCACAF, ¿tú crees que no sería? A ver, CONCACAF, ¿cuándo proyectas tu final de la Liga de Campeones? Entonces, el 4 de mayo... Ok, sabemos ya entonces que la última semana o la jornada una antes de esa semana, sea el equipo que sea que va a competir de los dos o tres, cuatro mexicanos, tienen que descansar esa semana. Y ya adecuas ahí tu calendario. Yo no lo veo imposible. No, pero con planeación... Y ahorita... Y si va a jugar repechaje Pumas, ¿cómo vas a reprogramar los otros tres partidos? No nomás el que juega la final. ¿Por qué también vas a hacer el repechaje? ¿Cómo no? Pero sí debieron tener esa charla, Luis, justo por eso. Porque la final de la CONCACAF cae a mitad de la semana en que se hace el repechaje, que el repechaje es el fin de semana. La que sigue ya no se podría porque ya son los cuartos, que es mitad de semana y fin de semana. Entonces, sí hubo esa charla. Lo que obviamente hoy afecta, pues sí, el trajín que ha tenido Pumas, las expulsiones, lo de Alan Mosso, la selección mexicana. Todo. Lo de Arturo Ortiz decían, es que Arturo Ortiz tendría que estar en el partido. Pues estaba expulsado, ¿no? O sea, realmente no hacía diferencia, ¿no? De acuerdo. Pero creo que yo, en un afán de, sí debería de haber un... Bueno, es que sí lo hay. Es el buen amigo Víctor Guevara, que lo conoce bien, Gil. O sea, debe de haber un director de competición, como lo hay en la FIFA. En la FIFA hay un director de competiciones. O sea, no es Gianni Pantino el que organiza. Hay un director de competiciones. En la CONCACAF hay un director de competiciones. En la Liga MX debería de haber eso. O sea, a ver, ¿de qué hablo? Darle las facilidades. Entonces, Pumas está ante algo histórico, con lesionados, con bajas, y tiene que jugar un partido de la última jornada. No, y que... Díganme si eso es apoyar el fútbol mexicano. Porque después todos, si gana todos, al representante del fútbol mexicano, todos se van a querer colgar de ese trofeo de Pumas. ¿Quiénes son todos? Todos. Pero Luis, ¿cuál fue un partido de la última jornada? Todos, todos se van a colgar. Hasta Arturo Bricio va a ir colgado allí. Oye, pero no solamente es que tenga un partido de la última jornada, sino que además es el lugar 12, que necesita ganar para amarrar repechaje. Y ahí es donde obviamente se complican las cosas y surge la pregunta de a qué le das prioridad, ¿no? Si descansas a tu gente importante, ¿no? Que pudiera estar golpeada, que pudiera tener cierta fatiga muscular, porque pues sí existe eso, no lo estamos inventando, ni le estamos abriendo el paraguas a Lelini. O, pues los avientas a todos, porque también necesitas clasificar en el repechaje, ¿no? De acuerdo. No, yo estoy de acuerdo. Ya para terminar de este tema de Pumas, que seguramente lo hablaremos toda la semana próxima, de la final es Gil, porque ayer me tiraron de loco unos colegas. Después del arbitraje que vimos hace dos días en CEU, en donde afectan a Pumas, Pumas tendría que pedir arbitraje sudamericano, no centroamericano. Los centroamericanos tratan de afectar al fútbol mexicano. Aunque pensé que no se puede, tú fuiste a pitar Copa Libertadores, ibas a pitar eliminatorias a Sudáfrica. Sí se puede, creo que sería lo más sano. Cuando hay un convenio previo a que arranca el torneo, se puede hacer, o que los dos equipos estén en la misma circunstancia. Un equipo no puede tomar esa decisión, decir, quiero arbitraje europeo, ¿no? Porque... O sudamericano. O sudamericano, o de Mozambique, o de Marruecos, donde sea. Pero tienen que estar de acuerdo los dos equipos. Pero sí, a previo al inicio, el reglamento de competencias es muy claro, ¿no? Los árbitros serán del área de CONCACAF. Ahora, ¿por qué querer encontrar... Y lo digo con todo cariño y todo respeto. ¿Por qué ir a buscar árbitros? ¿Por qué no mejorar los nuestros? O sea, ¿sí me explicó? Porque siempre estamos... Y lo mismo pasa aquí en México. ¿Por qué no pensar...? Ya viste a quién trajeron ahora a dirigir a los árbitros de CONCACAF. A un italiano, con todo respeto. O sea, yo no digo que tengan capacidad o no. El fútbol mexicano, el fútbol centroamericano, el fútbol nuestro del área, es totalmente diferente al fútbol europeo, al italiano. Y él va a llegar con la idea, el nuevo director, el presidente de la CONCACAF, pensando en querer hacer árbitros como son los árbitros italianos, o como él quiso arbitrar, o como él pensó algún día arbitrar. Hoy, el tema no es este árbitro que dirigió. ¿Cuántas veces hemos visto, y a favor de México, eh? ¿Te acuerdas aquella Copa de Oro donde a México... Claro. ...tuvo que guardar donde decían, tira el penal para afuera, porque eso no fue penal. Pero no, lo tiramos para adentro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea, de repente hoy hablamos y acuchillamos a este árbitro, pero a México le ha ayudado y le ha afectado a favor muchísimas veces. No seamos malos. Ahora, que podamos pedir árbitros sudamericanos, ¿sí has visto la Copa Libertadores? ¿sí has visto los partidos? Sí, claro. Entonces, ¿sabes quién dirige hoy el arbitraje mexicano? Un sudamericano en el área técnico. No, que es Bricio, ¿a poco cuernabaja quedó en Sudamérica? No sabía. ¿A poco? No, dímelo. ¿Cómo te haces? O sea, ¿cómo te haces? O sea, Bricio es de Sudamérica. Mira, mira, cachorrito de León, tranquilo. ¿Eh? El director del área técnica, el director es un chileno, tú lo sabes, tú acabas de hacer pedazos hace poquito. Y quien da la excepción para los árbitros es ese. Entonces, por cierto, ¿sabes que salió inmiscuido en una trama de corrupción? Sí, sí, pero bastante fuerte. Bastante fuerte. O sea, Castrilli es tu amigo, el argentino. Fue compañero mío, árbitro, claro. Que ahora está allá en Chile como presidente de la comisión y fue el que destapó todo, que metían facturas apócrifas en la época de Oces. Ah, bueno, entonces, no seamos malos, o sea, eso es lo que tú quieres que venga a arbitrar aquí, creo que estamos un poquito aturdidos, ¿no? Ahora, ¿hay que buscar el árbitro ideal? Claro, hay que buscar. Ahora, no hay capacidad, la instrucción técnica ha variado, nomás hay que ver quiénes son los que dirigen, o sea, si no está tan complicado, Luis, Abraham, el tema es sacar esto de raíz, mientras estén haciendo lo mismo, vamos a tener resultados iguales. No debería ser tema, no debería ser tema, Gil, porque no nos tendríamos que adelantar o pensar o suponer que vendrán errores, pero cuando, se ha pedido, y ahora hasta este torneo, en particular, muchos clubes técnicos, ¿no? Directivos, han de alguna manera señalado el arbitraje, no se ve que mejore para el repechaje y la liguilla, ¿verdad, Gil? No, no, ni va a mejorar, a ver, loco está aquel que haciendo lo mismo espera resultados diferentes. Lo que es cierto es que hoy es un día histórico, o sea, que Gilberto Alcalá ha cambiado la geografía del mundo, porque Ernavaca está en Sudamérica. Hoy no va a sabrar, hoy no va a sabrar, Guerrero, lo que hay que escuchar a estas horas. Yo fíjate que tengo, yo admiré como árbitro a Bricio, ¿eh? Te mutaste, Gil. Lo único, Bricio es presidente de la Comisión de Árbitros, no es director del área técnica, ahí son dos cosas diferentes, es como el presidente de la República, el secretario de la República, el secretario de gobierno, el secretario de turismo y eso son dos cosas diferentes. Aquí es igual, Bricio es el presidente de la Comisión de Árbitros y el director del área técnica es tu compadre Oses. Muy bien, no, no es mi compadre, no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, vamos a, ¿quieres enojarte más, Gil? Está Enrique, veas que quiere hablar. No, bueno. Pues el otro lo tenemos en el gol, veas que se vaya al boxeo ahí con el canelo, así, hay que tenerlos fuera los dos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué están acá? ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Gilberto Alcalá, en verdad, siempre un gusto, un placer, uno de los verdaderos árbitros y no payasos del fútbol mexicano, Abraham Guerrero, ¿qué haríamos sin ti, mi querido Abraham Guerrero? Lo que es una realidad y entiendo muy bien por dónde le quieres dar, Luis, y los he escuchado con mucha atención, por cierto, estamos aquí en la redacción de SDP Deportes, bellísimas las instalaciones, en donde a mí me queda clarisísimo que si nosotros queremos seguir encontrando la parte turbia del por qué no le cambiaron el horario al juego de Pumas, pues va más allá de eso, ¿no? Es la programación que la gente de TUDN tiene pactada, tiene ya toda la logística, no hay mucho margen y además cómo poder reprogramar un partido cuando tú ya juegas el miércoles, tendrías que haber retrasado el hipotético juego porque ojo, Pumas empatando y por ahí sacando una sorpresa que yo lo dudo, pero sacando una sorpresa contra el equipo de Pachuca, un Pachuca que lo que se juega el fin de semana, el domingo, es tener su mejor temporada histórica de puntos, a un punto está el equipo de Pachuca para tener su mejor temporada y si hace los tres se va a meter al récord de puntos a 17 fechas con 41 unidades, es lo que se juega realmente de equipo de Pachuca y Almada y Pumas realmente la cabeza, el sentimiento, el alma Puma, el alma universitaria de estar toda concentrada en llegar a Seattle y hablar, yo no creo que sorpresa pero sí ese golpe de autoridad que sigue esa hegemonía por 17 años consecutivos de la Liga MX ganando la CONCACAF, eso es lo que se juega también el equipo de Pumas y por eso el partido contra el equipo de Pachuca sí estaba muy incómodo en términos de programación y en términos de logística porque además el fin de semana pues bueno tú ya sabes cómo la manejan las cosas no nos chupemos el dedo ahora resulta no nos chupemos el dedo por Dios ahora lo que lo que también es una realidad insisto es que Pumas sacando un resultado positivo un empate incluso y por ahí con la derrota de Toluca sumado con el equipo de León caray Pumas puede llegar a calificar de lugar décimo segundo y calificando de lugar décimo segundo adivina quién crees que enfrentaría en el repechaje si la lógica impera los resultados a la América a un solo juego en repechaje en dónde vas a meter tanto partido y cómo lo vas a hacer no no seamos tan mal pensados creo que sí se pudo haber puesto en la tarde eso sí es una realidad pero bueno tú DN dijo no, no, no va a sacrificar mi programación los tenemos al mediodía que se frieguen que el equipo de los Pumas saque un cuadro realmente juvenil realmente alternativo y que si le salen las cosas como ha sido este equipo y este proyecto de garra bien pero si no el miércoles es la verdadera cita que tiene el equipo de Andrés Lillini contra el Seattle Sotters muy bien Gil algo más que decir no, no bueno que se siga quedando allá donde está lo hace muy bien felicidades que extraordinaria manera de comentarnos y allá que se siga quedando que nos deje a nosotros en paz que no nos venga a traumar que no nos venga a ofender nuestra inteligencia este pobre pelón te tengo una noticia Gil seguramente seguramente si las condiciones en que los deje en que lo deje el alcohol lo permiten estará en en el post el post game es de todos oh la la no que ya no ya no vamos a pausa lo dejamos hablar lo dejamos hablar que diga lo que quiera y vámonos a pausa mejor Don Gian Infantino tu presidente Gilberto ayer con ¿por qué los árbitros le dicen a Don Emilio el patrón? no, no sé ¿qué árbitros le dicen el patrón? ¿no te lo deseamos? ¿no te lo deseamos? ¿cómo le decías? a Emilio cada vida Orreta a Emilio cada mil el patrón no seas sin vergüenza chaparrito la cara que pusiste Gil no, me empecé a reír tus barbarias pero ya con Don Emilio el América ha ganado también ¿cuántos títulos? o sea ganó el del 2002 de contra Necaxa contra Tecos en el 2005 luego de ahí es contra y los dos de Cruz Azul ¿no? sí ahí está ya tiene historia que contar a los vientos Don Emilio Escárraga ¿y qué opinan de la visita de ayer de Gian Infantino a México? pues es ir amarrando cerrando estos lazos que siempre existen de la FIFA con los gobiernos de las sedes para los mundiales ¿no? porque bueno ayer también se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador ya sabes la camiseta el baloncito estuvo obviamente Emilio Azcárraga ya estuvo John De Luisa presidente de la Federación Mexicana de Fútbol también en en la reunión y aunque pues no le tocará ¿no? en teoría a Andrés Manuel López Obrador si mantiene esta esta apertura ¿no? para para apoyar ¿no? la organización del evento ¿no? o sea eso en lo oficial eso es ¿no? ahora en lo no oficial en lo no oficial el presidente de nuestro país haber dicho que en Anaya lo de la condenación de impuestos ¿eh? pero vamos a ver qué pasa porque una de las cosas pero yo sé que está establecido ¿eh? el acuerdo que llegó la gente de la presidencia es ¿quién es el organizador? Televisa ¿no? Pensa y chiva ah pues ustedes pagan los impuestos les dijo eso sí tienen que pagar impuestos ¿no? si FIFA no ya es un acuerdo entre privados entre los el comité organizador ¿no? pero los que van a pagar van a pagar que lo metan a gasto corriente y ya hombre no pasa nada ahora en el 2026 que va a ser el mundial va a estar otra administración digo con todo respeto ¿no? o sea entendemos lo que hoy se necesita al país pagar impuestos está perfecto y seguramente con los organizadores de aquí los que tengan la responsabilidad seguramente se tendrá que quedar en un acuerdo y hacer las cosas como debe de ser si todos están pagando impuestos yo no veo por qué FIFA o eso no tengan que pagar en pesos lo que sí que FIFA está acostumbrado a no pagar impuestos en ninguna parte del mundo no sé qué vaya a pasar aquí en México pero aquí le dejas el tema yo FIFA le digo a los comités de los funcionadores a ver el tema de los impuestos ustedes por favor ustedes se arreglan y lo pagan y sí lo pagan no pasa nada ahí se generan miles de millones de dólares ¿van a pagar impuestos? pues también van a pagar impuestos allá allá paga impuestos y en Canadá igual acuérdate que el gobernador de Chicago dijo o sea nosotros no vamos a nada de la FIFA justamente por el tema de impuestos mejor nos retiramos pero los demás obviamente sí tendrán que cubrir exactamente pues muy bien nada más falta definir son 10 partidos en México 4 en el estadio azteca 3 en el BBVA 3 en el de Chivas que aunque pareciera vendrá ya la remodelación como aquí lo dijimos en 23 se cierra el estadio azteca 18 meses de construcción 6 meses más de periodo de gracias es decir hasta el 2025 se reinaugurará el estadio azteca pero el gran tema de los otros dos estadios aquí le van a hacer una mega mega reconstrucción el gran tema de los otros estadios que son muy padres muy cómodos la verdad eso es una realidad pero tiene un tema de comunicación que la misma empresa yo no sabía que dentro ustedes han dado cuenta que a veces la telefonía no entra en esos estadios dentro de los me explicaron así no sé si yo sea lo correcto pero dentro del concreto no sé qué mete para que efectivamente la telefonía funcione no es lo que te piden los estadios que puede haber señal porque tú al poner cemento evidentemente ya bloquea ponen desbloqueadores y esto no lo pusieron en estos dos estadios y es como repetidores de señal más o menos para dar una idea más común a la gente los tienen que meter dentro del concreto no lo hicieron y ahora les pasa si lo tienen que hacer que está atorado en eso la tecnología de los dos estadios no da y tienen que hacer una inversión millonaria para meterle vamos a ver si no terminan siendo solo 12 estadios en México pero difícilmente seguramente no a quién quitas a la BBV o a a Chiva a Chiva es que quien tenga dinero para hacer esa modificación o sea quién vende más ahorita vas te compras una coca y le vas a abonar al estadio de Monterrey no no todos consumen los productos que son muy buenos no todos consumen los productos ovni life el café que vende a Mauri extraordinario un sobrecito de café muy bueno en serio que te rías no 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 lo he probado porque nunca lo he probado te lo voy a invitar tú eres cafetero y el café alcaraz es un café buenísimo pero bueno habrá que ver ahora seguramente si a Mauri empresarialmente no puede tendrá que recurrir a otros socios para que tenemos un amigo que se llama un amigo que es dueño de Telcel Telmex y todo ese rollo que nos puede echar la mano tú no te preocupes tú tranquilo hay aquí en México hay quien nos pueda hay quien pueda solventar esos gastitos que los traen así mira en una bolsa mi queridísimo tranquilo cachorro de León y luego le pones ahí Telmex y ya está hombre tú tranquilo no vengas aquí a hacer polémica pero de hecho para FIFA lo que tengo entendido es Estadio de Guadalajara o Estadio de Monterrey sí Estadio Jalisco y Estado Nuevo León sí sí tiene que ser de la ciudad depende como le pongan no no sé tiene que ser de la ciudad o del estado sí tiene que ser de la ciudad o del estado es que sería el de Monterrey el de Monterrey está en Guadalupe y el de Chivas está en Zapopan Estadio Guadalupano no no y el otro Estadio Zapopano ¿qué tiene que ver Guadalupano con Guadalupe? Zapopano no si quieren Estadio Guadalajara se le puede poner un nombre de un personaje y la FIFA lo maneja así o no le quita el nombre ese no nomás pone el nombre de la ciudad en Alemania acuérdate que era Hamburgo era Múnich sí 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 para quitar para para quitar obviamente lo de las marcas porque por ejemplo en Alemania es el Alianz Arena ¿no? claro y el estadio de Múnich pero bueno entonces no me preocupo tendremos 10 partidos acá 10 partidos te lo firmo te lo firmo y si los apuramos 4 pero no no sé ah pero no ahí sí yo creo que no que ya lo querían meter ¿no? al nuevo universitario ¿no? también alguien se le ocurrió pero no en fin vamos algo más Gil hoy es tu programa no ya yo ya dije lo que tenía que decir y 10 partidos en México estuvo Infantino estuvo Andrés Manuel López Obrador y vamos para adelante cachorro y estuvo don Emilio don Emilio don Emilio el patrón vamos a quitar el equipo del patrón oye hubo cascarita ¿no? también ayer en el estadio azteca ¿no? así es no lo vi nomás vi que iban muy trajeados se quitaron la corbata y todo el mundo se puso flojito hay una foto a ver y no sé si Abraham sepa yo vi una foto en redes donde está don Emilio con el 10 de la América y está platicando con JJ Macías ah caray con JJ Macías sí ¿que viene para la América o qué? no pero igual organizaron una convivencia ah no no supe yo de la convivencia y eso no yo tampoco yo no vi oh pues no estás viendo la foto no o sea yo tampoco pero vi esa foto ah ok ok realmente pues acudo a Abraham para que me diga si fue cierto no creo que haya sido fake esa foto ¿no? no no si está la foto porque incluso aparece Campos ¿no? exacta Jorge Campos o sea se ve que porque acuérdense y Abraham jugó con don Gianni Infantino ahora en Doha Catar este el partido de amistoso Gianni es muy futbolero entonces tiene esa costumbre que a donde va le organizan una cascarita y está ahí JJ Macías con don Emilio ah bueno que bueno a ver ahí va a aparecer la foto miren ahí está gracias Cano como siempre mira ¿de qué era bien el 10 don Emilio? ah pues siempre ha sido de 10 siempre ha sido de 10 ¿eso se lo quitarías? siempre ha sido de 10 oye ¿y qué pasará cuando se arranca quien gana el sprint quien gana o en el penal no pues en los de FIFA siempre gana en los equipos de Gianni Infantino ¿no? en ese caso si era el equipo de Infantino y era empataron empataron ¿tú nunca jugaste esas cascaritas Gil? no nunca me invitaron bueno cuando iba yo a los torneos y eso pero con ellos no en aquel entonces estaba Jose Platter que va a jugar Platter estaba en otros negocios pero este si es bien futbolero ¿no? pero bueno hubiéramos ido ahí para platicar con él y que te promueva como presidente de la comisión de arbitraje Gil sí hubiéramos comentado hubiéramos platicado pero de CONCACAF porque hoy la CONCACAF no sé si está igual o peor que el arbitraje mexicano ¿quién es Rizzoli o quién es el italiano? si es Rizzoli no Rizzoli ¿no? este sí pero por ahí algo no es lo mismo Rizzoli que Rizzoli ¿no? a ver árbitro de la CONCACAF a ver presidente de la comisión de árbitros de CONCACAF tú te das ahí está el güey de la barranca como verás que es de él que sabe todo pero todo se va a Google pues no se le queda nada en el cerebro no CONCACAF a ver ¿quién es? es que no el italiano antes era Brian Hall tu amigo Brian Hall Brian Hall claro ese era y le dieron las gracias y pues sí trajeron a uno no sé si ya llegó o hasta acabando el mundial no sé cómo está el tema no yo había leído que era un italiano ¿no? pero no tú lo encuentras Abraham pero sí es de esos internacionales de Italia que no tiene la menor idea dónde se vinieron a meter ¿no? imagínate ¿qué vas a ver del Cuscatlán? ¿cómo hay que mandar un árbitro? no hay que saber y decirle alguien le dijo ¿quiere decirte a vivir a Miami? Nicola Rizzoli 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 ¿quiere decirte a vivir a Miami a ganar en dólares? pues vamos Luis quiso convencer a Colina pero no pudo no Colina ¿era buen árbitro o no Colina? sí claro que era buen árbitro obviamente tenía partidos desastrosos como cualquiera otro o sea ninguno fue perfecto yo le vi cualquier cantidad de errores aquí el tema vuelvo a insistir el tema del árbitro no es ser bueno regular o malo el tema del árbitro y que les quede claro a los dos es tener credibilidad o no tener credibilidad porque aún el árbitro que tiene credibilidad aún en el error se le considera como error no como si me explicó la diferencia de acuerdo porque los árbitros siempre son el error no es condición arbitral el error es condición humana y mientras los humanos los árbitros seamos humanos es una condición humana entonces va a haber errores ¿no? y aquí es el tema de los árbitros mexicanos hoy en día es que vuelvan a tomar credibilidad aunque se equivoquen el jugador o el técnico se equivocó Alcalá o se equivocó Juan o se equivocó Pedro no falta de capacidad como hoy existe hoy falta de capacidad arbitral falta de recursos arbitrales falta de enseñanza de cómo arbitrar un partido saberse las reglas y correr como algo no tiene nada que ver con arbitrar son dos cosas totalmente diferentes andar bien mamey y estar así como Arnold Schwarzenegger tampoco te da los músculos les roban cerebro los músculos les roban cerebro no no si no matan neurona los músculos les matan las neurona pero este también este también se tiene que ejercitar Gil diario pero si están todo el día con el internet con el facebook con el twitter con el instagram con esa madre de Luis Juan en lugar de estar de Luis Juan vas a estar hablando de mí no hables Alcalá no nunca nunca jamás paisanos paisanos y coterrano y coterrano diría el productor Cano nos está mandando justamente a publicidad del señor Cano estamos de regreso Luis y vámonos con sin discusión la FIFA informó que terminó la venta de boletos por selección aleatoria para la copa del mundo de Qatar 2022 con un total de 23.5 millones de solicitudes registradas México aparece en el top 10 de los países con mayor número de peticiones y no solo eso sino que el duelo de la selección mexicana contra Argentina es el partido con mayor demanda para la fase de grupos le siguen Argentina contra Arabia Saudita Inglaterra frente a Estados Unidos y Polonia ante la albiceleste será hasta el próximo 31 de mayo cuando los solicitantes reciban un correo con el resultado de su solicitud están prácticamente agotados podríamos hablar y de ser lo de Arabia Saudita se habla mucho ahora que subimos ya que los por eso cambiaron el partido de Arabia Saudita a un estadio con mayor apuro por ese tema entre los mexicanos y los árabes van a tomar entonces las calles de Doha en Qatar evidentemente la Argentina México es un partido altamente llamativo tomando en cuenta que también sin llegar al número de turistas mexicanos también los argentinos también suelen acompañar a su selección pero es que en ese grupo de México Luis están tres de las aficiones del top 10 de las que más van al mundial de las que se espera que más aficionados lleven al mundial o sea el top 3 ya lo tienes bueno el 3 del top 10 ya lo tienes en un grupo por eso lo movieron a los AIL desde pues 80 mil a 40 mil pues vamos a ganar no vamos a hacer negocio lo cual pues es normal Carlos Ancelotti técnico del Real Madrid señaló que Karim Benzema y Vinicius Junior probablemente perdón no juegan este sábado ante el Español de Barcelona para darles descanso de cara a la semifinal de vuelta de la Champions League ante el Manchester City y en la que llegan en desventaja por un gol tanto Benzema como Vinicius son los máximos anotadores de los merengues en la temporada pese a ello Ancelotti buscará ganar el título 35 de la institución frente a los periquitos con un empate los se estarían coronando ya empieza para enfocarse completamente en la vuelta de las semifinales de la Champions el Real Madrid prácticamente es campeón no es cuestión de que avance el calendario puede ser este fin de semana o el otro pero va a ser el campeón de la liga en España y bien lo sabe Carlos Michelangelo Ancelotti que ahora tiene que enfocarse que es un gol de diferencia pero así llegó el Manchester City contra el Atlético de Madrid con un gol de diferencia y fue encerrarse de ahí la complejidad del partido de mitad de semana que viene para el Real de Madrid y finalmente déjeme platicarle que Mohamed Salah figura y goleador de Liverpool fue reconocido como el mejor futbolista del año de la Premier League por la Asociación de Escritores de Fútbol a la cual sé que usted ya metió su solicitud el equipo recibió el 48% de los votos superó a Kevin De Bruyne del Manchester City y a Declan Rice del West Ham United es la segunda ocasión que Salah gana este premio la primera fue en 2018 en la rama femenil la delantera del Chelsea Sam Kerr fue la ganadora con el 40% de los votos y van por un hito los Reds de Liverpool ya Mohamed Salah le lleva el primer el primer este trofeo aunque es individual pues forma parte del equipo al final del día están en esta lucha encarnizada por la Premier League ¿no? porque hay un punto de diferencia ya ganaron la Carabao Cup al Chelsea si mal no recuerdo van a jugar contra el Chelsea la final de la FA Cup también a mediados de mayo sí porque el Chelsea eliminó al Crystal Palace y el Liverpool le ganó al al City al Manchester City o sea va por cuatro trofeos que nunca lo ha logrado en la historia un equipo británico o sea lo máximo fue en el 99 el United que ganó Champions FA Cup y Liga ahora buscaría o sea podría empatar el famoso sextete del Barcelona de la de Pep Guardiola si gana la Liga contra Pep ya lleva uno la Carabao Cup si gana la FA Cup ante el Chelsea y si gana evidentemente la Champions ¿no? eso le llevaría ganando la Champions a disputar la Supercopa de Europa y automáticamente a jugar el Mundial de Clubes es decir podría empatar el sextete lleva uno le faltan cinco y también del Bayern Múnich ¿no? exactamente el Bayern también ganó sextete ¿verdad? en el 19-20 ¿no? cierto bueno pues ahí está esto ha sido mi querido doctor Castillo sin ya nos vamos Gilberto Alcalá Pineda pásala bien buen fin de semana ha sido Abraham mi querido un éxtasis pásala bien tendremos los games de todos invítanos un día a estas giras que tienes de semanas en el arbitraje mañana mañana me voy a las nueve de la mañana con Luis Roberto Alves Aguiño nos vamos a Blaston Carolina del Sur me voy a llevar a Saguito porque va a ser el invitado de honor en un festival del 5 de mayo que se va a hacer el 1 de mayo porque el 5 de mayo está ahí jueves y entonces vamos allá con Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa Saguinho va a estar Gilberto Calá va a estar un tal Moreno en Blaston Carolina del Sur allá tú recorres de costa a costa de los Estados Unidos y se va a un lado o atrás de ti o adelante ya sé por dónde vas yo no es que se vaya a un lado o adelante atrás nunca no seguramente va al lado me le mandamos un abrazo y gracias de veras ahí vamos a estar ahí les mando fotos y videos para que vean ya que las que mandé de allá de La Paz allá de de Baranda y todos los grandes lugares esos lugares con las ballenas con las ballenas y el arco este a toda la madre ahí les mando fotos con Saguinho adelante de mí nos vemos abrazo abrazo